La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dio a conocer las decoraciones de Navidad de la Casa Blanca, en la primera fiesta oficial de la temporada, a la cual asistieron miembros militares de Estados Unidos. La mansión ejecutiva está adornada con árboles de elaborada decoración y ornamentación de acuerdo con la temporada. Los perros de la familia Obama, Boy y Sonny, eran un motivo recurrente en las decoraciones. Sonny, el perro portugués, se acercó a una niña llamada Ashton Gardner, lo que provocó que el infante cayera. La primera dama tiró al perro de su correa, levantó a la niña y ofreció disculpas. El Universal Televisión